Tu veras de bonita, tu veras de crismas, ya no habido ya Antate, roja como mi carna Y le brilla su color Así que Santa Claus se fijó en... Extraño los santos Me veas a sus fichales Uy, miren la casi en el árbol ¿Por qué? Madre mía Ay, la chupé ¿Por qué?